Hola Gamers Darkeros, tengo que contarles algo super, super, super terrible La otra vez si pudieron ver en el otro canal de Mijerdaco Pues estuve subiendo lo que fue un trabajo para una materia de mi universidad que se llama sistemas distribuidos Para esto tuvimos que formatear el computador y montar el servidor Elastics Y pues, caso error mío, no haber salvado los juegos de las guías que estaba haciendo para el canal de GamerDaco Y por tal motivo, no tengo ya nada, todas las guías que estaba haciendo, el progreso pues quedó nulo Porque me tocó volver a formatearlo y pues nada, entonces pido enteramente disculpas No sé, no sé, se me sale de las manos ya volver otra vez a el mismo progreso Por ejemplo en Minecraft no puedo generar un mundo igualito No sabía la semilla y pues nada muchachos Decirles que espero me disculpen pero ahora si empezaré con nuevas guías Y nada, espero les gusten las nuevas guías y esta vez pues seré más cuidadoso con estos progresos y estas cosas Entonces no siento más, nos vemos en un próximo video y bye GamerDarqueros